¿Nos llamaron? Con UCM estás cubierto. Ingresá a www.ucm.com.uy y enterate. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volver a encontrarnos aquí en Vida Sana esta semana para hablar de un tema del que muchas veces hablamos. Del estrés. ¿Qué cosas nos estresan? ¿Cómo darnos cuenta cuando estamos estresados? ¿Y qué debemos hacer? Para eso los invito a compartir una entrevista que realizamos con la psicóloga Verónica Orico. Bienvenidos a Vida Sana. Verónica, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia al estrés? Bueno, el estrés es una palabra que se ha popularizado mucho. A pesar de eso, no está bien claro, digamos, para todas las personas qué significa exactamente el estrés. La palabra se comenzó a usar alrededor de 1926 y se lo consideró como una respuesta inespecífica del organismo ante ciertas situaciones. Luego se fue mejorando la definición y entendiendo que en realidad el estrés tiene que ver por un lado con las demandas que tiene la persona y por otro lado con su capacidad para responder a esas situaciones. Y habitualmente hablamos de estrés cuando las demandas superan la capacidad de la persona para adaptarse a esas nuevas situaciones. Es como que las exigencias son mayores de lo que la persona puede afrontar o lo que considera que puede afrontar. Porque a veces en realidad sí tiene las capacidades pero cree que no. El estrés, para identificarlo más claramente, se relaciona con una cantidad de síntomas que se van cronificando. Es decir, hay un estrés normal o funcional que surge cuando aumenta la tensión, la ansiedad, digamos, pero junto con ese aumento de la ansiedad hay un aumento de la productividad de la persona. Es decir, si yo en una situación tengo que estar más ágil, más fuerte o más concentrada, de repente el estar con un poquito de estrés me ayuda a estar más alerta. Pero el estrés patológico o distrés se da cuando la ansiedad sigue aumentando pero disminuye la productividad, o sea, el rendimiento de la persona y a su vez se ve afectada la salud. ¿De qué manera el estrés provoca afectación en la salud? ¿De qué manera? De muchísimas, porque cuando hay estrés las defensas bajan. Entonces la persona está propensa a muchas enfermedades. Como decíamos, el estrés se da por una sobreexigencia que tiene el organismo y que se mantiene en el tiempo. Y entonces, obviamente, que la repercusión en el organismo va a depender de cada persona y de su vulnerabilidad biológica, de sus características personales, de lo que habitualmente llamamos los puntos débiles. Cada uno sabe que cuando está más nervioso, digamos, hay ciertos puntos débiles que actúan, ¿no? En uno será lo gástrico, en otro lo cardiovascular. Cada uno tiene su propia manera de manifestar el estrés. ¿Sentís que hay un aumento de las consultas a nivel de lo que es el estrés? Porque hoy en día pareciera que como que se habla mucho más del tema, ¿no? Sí, se habla mucho más. En realidad la gente no necesariamente consulta por el estrés, sino por sus consecuencias. De repente por situaciones de mucha ansiedad, donde se dan cuenta que en realidad no disfrutan de lo que hacen, de que están todo el día a mil con una cantidad de cosas, pero no pueden parar y su organismo empieza a protestar, digamos, ¿no? Empiezan a aparecer síntomas físicos y psicológicos. Entonces la persona consulta en realidad por eso, que se da como consecuencia de un estrés mantenido en el tiempo. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes que da el estrés? Bueno, síntomas de ansiedad, taquicardia, problemas respiratorios, como les decía, a nivel psicológico, depresión, difunciones sexuales, cansancio extremo, sensación de embotamiento y a veces hasta un distanciamiento de la situación. La persona llega a un punto en el cual se ve superado y entonces aparece como cierta indiferencia. Bueno, que pase lo que sea que igual a mí no me... pareciera que no me afecta, ¿no? Es como que ya la persona pasa de la hiperpreocupación, o sea, de estar controlando cada detalle con una exigencia alta, perfeccionismo, a decir, bueno, está, no puedo con esto y entonces me vuelvo casi que indiferente a lo que está pasando. ¿Te parece que, en tu opinión, la vida de hoy tiene, digamos, otros niveles de exigencia que llevan a que las personas en realidad se estresen más o qué es lo que hay hoy que hace por lo menos que la gente viva un poco más nerviosa o un poco más a mil? Sí, la sociedad moderna es generadora de estrés. Porque uno podría pensar, bueno, hoy en día las personas vivimos mejor, con mejor calidad de vida que hace 100 años atrás, por ejemplo. Tenemos más comodidades en nuestra casa, tenemos electrodomésticos que nos facilitan el trabajo, digamos, del hogar. Pareciera que vivimos mejor. En realidad, no siempre el avance tecnológico se acompaña de un avance en cuanto a la calidad de vida. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué entonces con todas estas mejoras que hay en la calidad de vida tenemos tanto estrés? Y en realidad, quizás la clave esté en la palabra cambio. O sea, en el cambio acelerado que tiene nuestra sociedad, en la incertidumbre que eso nos genera y en la necesidad de adaptarnos todo el tiempo a situaciones nuevas. Antes la gente aprendía un oficio y durante toda su vida trabajaba más o menos de la misma manera. Hoy no. Hoy en realidad tenemos que estar actualizándonos casi todo el tiempo. Es decir, tenemos que ir reaprendiendo roles. Y eso necesariamente genera estrés. Porque el estrés, como yo les decía, hoy se da a veces ante la dificultad de adaptarnos a las situaciones. Y si las situaciones van cambiando constantemente, mayor capacidad de adaptación necesitamos. Y llega un momento que eso supera las posibilidades del ser humano, ¿verdad? ¿Los hombres y las mujeres manejan de manera diferente el estrés o el juego es igual? En general, no, lo manejan de manera diferente. Los hombres, digamos, son más como que de guardarse las cosas, los problemas, las dificultades, las incertidumbres. Y de repente, si lo expresan, lo expresan más a través de la agresión, ¿no? Del enojo. O si no, tratan de calmar el estrés más que las mujeres a través del alcohol, por ejemplo. La mujer, en general, es como más, muestra más su estrés, ¿no? Lo canaliza más hacia el exterior. De todas formas, tanto en hombres como en mujeres hay maneras inadecuadas de manejar el estrés. Que son, claro, por ejemplo, fumar, tomar alcohol, los psicofármacos. Son todas maneras inadecuadas de manejar el estrés porque nos producen un alivio transitorio. Si yo tomo alcohol, evidentemente el alcohol oficia de ansiolítico, entonces me va a bajar la ansiedad. Pero en realidad, a largo plazo, me estoy generando más problemas y, por lo tanto, más estrés. Lo mismo con las personas que, cuando están en situaciones de estrés, comen muchísimo, ¿no? Bueno, después se generan otro problema. Además, después que ya tenían. Verónica, ¿hay situaciones en la vida que estresan más a las personas? ¿Están como definidas? ¿Que hay ciertas situaciones que estresan más que otras? ¿O más comunes a lo largo de la vida se viven determinadas situaciones? Ay, va. Ay, sí, sí. Sin duda. Hay situaciones vitales que estresan. Porque uno a veces asocia el estrés con situaciones negativas. ¿No? Por ejemplo, la enfermedad de un familiar, la pérdida del trabajo, discusiones o problemas de pareja. Y sí, es verdad que esas cosas nos pueden generar mucho estrés, pero también hay sucesos positivos, que uno los considera positivos, que estresan. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo nos cambia nuestras rutinas totalmente. El tema del sueño, la alimentación. Porque, bueno, todo está en función de un bebé que necesita una cantidad de cuidados. Y por más que estemos felices, es una situación que genera estrés. Un casamiento. ¿Cuántas novias llegan al casamiento agotadas? No se saben ni cómo se llaman. Porque, claro, toda la preparación y toda esa cosa de que todo tiene que salir perfecto y de que a mi trabajo habitual le tengo que sumar todo el tiempo que me lleva a la preparación de la fiesta, si bien es algo que nos gusta hacer, bueno, evidentemente nos estresa. ¿Y por qué nos estresa? Porque no renunciamos a otra cosa. O sea, queremos hacer todo lo que hacíamos antes más esto nuevo. Por eso yo les decía hoy de poder elegir, ¿no? Y saber que, bueno, que si yo me agrego una actividad quizás tenga que dejar otra de lado. Por un tiempo. ¿De qué manera se puede manejar el estrés? ¿Cuáles serían los consejos o la mejor manera, digamos, para tener una mejor calidad de vida? Bueno, lo primero es aceptar las limitaciones que tenemos como seres humanos, ¿no? Ver el organismo como una especie de máquina con un suministro de energía limitado y de... Entonces, bueno, si entendemos eso, si entendemos que en realidad tenemos nuestras limitaciones, el día tiene 24 horas y tenemos que elegir qué vamos a hacer en ese día y cómo usarlo, lo primero es cuidarnos. Cuidarnos. Una dieta equilibrada, comer con tiempo, que a veces no lo hacemos porque estamos comiendo y mientras tanto hablando por teléfono, mirando la televisión, no sé, 20 cosas a la vez. Hacer ejercicio físico, dormir las horas necesarias, que parece una cosa elemental, pero que la mayoría de la gente no hace. Y entonces después van al médico porque se sienten cansados, tienen, no sé, y los análisis de sangre le dan mal y uno le dice, bueno, pero ¿cómo estás alimentándote? ¿Cómo estás durmiendo? Es como el ABC. Si entendemos que en realidad tenemos nuestras limitaciones y que tenemos que recuperar energía y cuidar nuestro cuerpo porque es el único que tenemos y nos va a acompañar toda la vida, empezamos a cuidar estas cosas, ¿no? O sea que en primer lugar eso. En segundo lugar, aprender a manejar mejor el tiempo. Tenemos a veces la creencia de que no hay tiempo. En realidad tiempo tenemos. El tema es cómo lo vamos a utilizar y qué cosas vamos a elegir hacer en nuestro tiempo, en nuestro día a día, ¿verdad? Porque en general las personas con estrés tienen un nivel de exigencia muy alto. Entonces quieren ser casi que los más mejores en todo. Los mejores en el trabajo, los que se destacan, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores amigos, ¿no? Yo tengo que estar a full con todo y eso genera estrés. Entonces, bueno, manejar bien el tiempo implica tener prioridades, darnos cuenta qué es lo importante y qué es lo que podemos dejar de lado. Implica poder decir que no a algunas cosas. Decirnos que no a nosotros mismos y decirle que no a los demás. Y eso cuesta. Cuesta renunciar a cosas. Por eso es muy importante ser más conscientes de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras prioridades y cómo organizamos nuestro tiempo en función de esos valores y de esas prioridades. Eso es fundamental. Cuáles son las prioridades, cuáles son nuestras prioridades. CC por Antarctica Films Argentina